La casa de los famosos ha evidenciado que puede encumbrar carreras, ponerlas en jaque e incluso provocar crisis conyugales. Esto es debido a las confesiones que hacen los participantes cuando olvidan que están siendo grabados las 24 horas del día. El instante ocurrió durante una charla entre la denominada Kardashian mexicana y la bebeshita Sophie Duran y Ariadna Gutiérrez. Las famosas discutían temas de la casa, pero la conversación se tornó más íntima, abordando gradualmente temas de pareja. Asimismo, la lealtad se convirtió en el núcleo entre la charla de Ariadna Gutiérrez y Mariana, tras la pregunta acerca de su creencia en la fidelidad y la confianza plena en Vicente Fernández Jr., ahora que se encontraba dentro de la casa. Inicialmente, la influencer titubea al responder, pero lo hace y comparte el secreto para fortalecer su matrimonio ante posibles engaños. Sí, confío porque él y yo tenemos. Prefiero decirle, hagámoslo. No sé, si tú quieres. Replicó Mariana. No obstante, a Ariadna Gutiérrez no le queda claro si le insinuó que su relación era poliamorosa, así que le preguntó si mantenían una relación abierta, a lo que González responde. Sí, no estamos cerrados a nada. Por otro lado, se sabe que el cantante inició su relación con Mariana poco después de su separación con Karina Ortegón, quien reveló haber sufrido abuso psicológico por parte del intérprete y lo acusó públicamente de comportamientos inapropiados hacia su hija. Asimismo, con su ruptura siendo ocasionalmente titular, Vicente hizo público su noviazgo con Mariana González, 19 años menor que él, lo que volvió a la pareja blanco de críticas y burlas. Sin embargo, Mariana González, en reiteradas ocasiones, respondió a las críticas en redes sociales. En enero de 2021, meses después de hacer público su romance, la empresaria compartió una fotografía con su actual esposo, la cual decía, Fue, es y será un placer coincidir en esta vida contigo. Te amo. Tenemos mil jueces que juzgan cada día lo nuestro en un mundo en que todos se creen Dios. Lo único que me importa es lo que sabemos los dos. Fueron palabras que cobraron mayor relevancia en noviembre de 2023, cuando la pareja selló su amor casándose en la lujosa hacienda Benazusa de Zapopan, con presencia de toda la familia. ¿Qué opinas sobre esta sorprendente revelación por parte de Mariana González? ¿Crees que su relación con Vicente Fernández Jr. es estable? A continuación, usuarios se le van encima a Michelle Renaud por negar su embarazo. Si quieres saber más del tema, te compartimos el siguiente link. ¡Gracias!